¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ahora sí, continuamos. Bueno amigos, pues ya estamos aquí. En esta ocasión vamos a enfrentar al vencedor de la batalla anterior. Y se trata de nada más y nada menos que el señor Ahogado. Señor Ahogado, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Yo, súper bien. Bueno, pues ahí está el señor Ahogado. Vamos a pasar ahora con su oponente. Con una cara súper característica, una actitud sumamente explosiva y un color intimidante, tenemos al poderosísimo Creeper Mutante. ¡Importante! ¿Algo que decirle a su condenante antes del combate, señor Creeper? Te voy a romper recontra toda la boca, perro. Bueno, como ya vimos, el señor Creeper viene muy motivado y con todas las ganas de ganar. Pero, ahora vamos a ver qué dice el señor Ahogado. Señor Ahogado, unas palabras para su oponente antes del combate. Bueno amigos, ya presentados los oponentes, antes de darle inicio a este pic de batalla, a este pic de enfrentamiento, quiero que me dejen en los comentarios a quién le van si al Ahogado o al Creeper Mutante y quiénes quieren que sean los próximos en enfrentarse. Y ahora sí, démosle inicio a esto. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Gracias! Final Round, Fight! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Sí! ¡iesz! ¡Ey! ¡Sí! ¡¿Vioh! ¡Bire! ¡AH! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Bueno amigos pues como ya vieron el creeper es súper superior al ahogado No sé si era porque estaba cargado o por qué Pero de igual manera pues no sé Me parece como que algo de trampa eso de que no ataquen los tres a la vez Porque a lo mejor si atacan los tres a la vez Pueden bajarle, o sea no matarlo pero pueden bajar un poco más de vida Como les dije la única manera de que se ataquen estos dos Es de que algo o alguien intervenga para que así interactúen De otra manera no se van a atacar Instale un mod de este O sea de que para que peleen pues Pero no, tampoco con eso funciona O sea como que son neutrales Si no les hacen nada pues no se atacan Entonces espero que les haya gustado Y de ser así me lo reporten con su like, su comentario y su suscripción Ya saben que si quieren más episodios así Pues es cosa de que apoyen el video Podríamos enfrentar a cualquiera de los que está aquí Bueno ya a estos dos ya no Al creep y al logado porque ya se enfrentaron Pero podríamos enfrentar al logado con el esqueleto Con el lobo Con el esqueleto este que te ralentiza creo El esqueleto del desierto me parece es O con un zombie pigman Ustedes nada más déjenmelo ahí abajito en los comentarios Les digo, está corto el video Pero pues la edición este Es lo difícil, o sea tiene mucha edición de fondo Entonces eso es lo que me como lleva a trabajo Pero como ya les dije en el principio Y si les vuelvo a decir Que a ustedes les gusta Pues yo me la rifo Me voy a rifar estos videos Este es el segundo episodio Y pues si el nombre ya va a quedar Como mobs agarrándose chingadas Y pues bueno Dicho todo eso Ya no tengo nada más que decir Hasta aquí el video de hoy Chau chau Bye ¡Gracias!